lo escucharás en el colmado cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad el bochinche de hoy en el mañanero por fin existe la posibilidad de que se elija al defensor del pueblo que doña, muy bien el nombre de la doña, buena gente ella hay muy buena gente la defensor tiene gritos vengan a buscar esto vengan por favor vengan a buscar esto porque ella ha defendido el pueblo pero nadie le ha hecho caso yo pasame la vida entera en esto y ya hay como 63 candidatos, pero el más potable de todos es Cruz y Minian tú sabes que ahí yo no estoy de acuerdo, hay un joven que se llama Pablo Ulloa, que es muy preparado se había hablado de Hopperman también yo creo que él también tiene pero en el caso a mí no me gustaría que fuese Cruz y Minian por el aspecto de que lo van a sacar de su área perderíamos perderíamos un ángel va a tener que ocuparse del país completo el suporte de la salud vamos a tratar de invitarlo hay un joven que se llama Pablo Ulloa muy preparado ha estado enviándonos informaciones vamos a tratar de invitarlo invita a Hopperman invita a Pablo Ulloa a doctor Cruz y Minian vamos a tratar de invitarlo para escucharlo, ¿verdad? sí, es verdad sí, sí, miren puede ser John Berry también claro y John Berry ¿en qué tal? yo lo quiere estar quiere estar quiere estar qué bueno también él no lo ha dejado no lo ha dejado miren más profundo con Emilio Ángel ajá y yo descubrí que no es de Emilio Ángel que es de él que él va a quitar a Emilio Ángel digo, pues entonces se va a perder el nombre y dice pongo más profundo con otra persona exacto el fuerte más profundo más profundo sin Emilio Ángel exacto más profundo sin Emilio Ángel más profundo con el de River por otra parte dice que pan con pan es comida loco ajá ayer se presentó la foto de de la nueva imagen de Chicho Severino que fue recomendada por el Jeff pero él tuvo que anunciarlo que se lo era nuevo porque yo vi una foto delante y después despeinarse él se despeinó y dijo ya y se puso dos cadenas más y se quitó la treza y ese es el cambio de luz y él le dijo a la esposa que no me reconoce Chicho ¿qué te pasa? el Jeff fue que le hizo la asesoría le dijo quítate eso él le dijo a la esposa que no me reconoce y la esposa le dijo quisiera yo no reconoce pero no solamente eso era bueno y lo más importante de la noticia lo más importante de la noticia que él va a hacer una película sobre su vida sobre su vida autobiográfica pero ya está hecho tú eres peor tú eres peor porque por eso te lo dije yo hay que hay que felicitar a Kim Kardashian señores que cumplió sus 40 años no fue lo que tú me decías fuera del aire que tú vas a decir no ah no 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 esa yo la comenté él tiene una él tiene una para los pasados él va a su avisar y son buenos adelante no vamos a cuáles tú lo censuras no lo mira mira por qué quién quiere decirle a Kim Kardashian 40 años señores y tú te lo encuentras bien vivido 40 años bien para cada uno 400 millones de dólares quién tiene 40 años no no que tiene todos los manos lejos quítase la ropa cuando la besita y el modelo el dinero y se va la luz y te llaman para psicólogo te llaman para psicólogo miren ustedes saben que hay una situación que se ha estado viviendo en vivienda entonces hay que ponerle atención a eso hay una persona que ha estado violando mujeres y esas cosas y la policía todavía no va con él ayer se indignaron un grupo de comunicadores y mucha gente todavía no según hasta ayer en la tarde que fue donde yo vi la noticia no había pasado nada con este señor ojalá y hay muchos testimonios que dicen de que además la policía le entregó a una de las personas que habían sido sometidas por este violador el celular y no tenía al que el celular pasó por cinco personas por manos de cinco personas uno lleva al otro eso es que ya esperamos que todo el pueblo y que la gente la policía sobre todo en esa parte de mi vivienda haga lo posible por capturar a este hombre que ya lleva una gran cantidad de gente violadas y asaltadas hay una campaña a la que yo me sumo del 19 al 27 de noviembre una semana sin plátano para bajar los precios para que baje el plátano para que se maduren una cosa tan fácil para que se maduren para que se maduren la semana la van a dar para que se maduren a como están los plátanos a 32 y a 35 pero también la gente tiene la culpa la gente no se quiere mover a traer plátano barato nadie quiere a cualquier mercado en el mercado están como a 25 en el mercado de los minas a 10 pesos a 10 a 10 a 32 pero esto se lo vamos a pagar en gasolina vamos a pagar para los minas el plátano para todas partes la gente no vive el país se concentra en los minas es que tiene que haber en todas partes muévase ustedes de la calle muévase ¿quién está organizando eso? exacto un grupo estamos fajados nosotros todos hasta que porque tenemos que unirnos en campaña como países de verdad pero los ricos duran un mes a veces los ricos pero no somos ricos somos desbaratados el pobre no hace campaña de nada y el pollo también subió de 65 a 70 va a ser como Philly va a pasar otra noticia dale ya que ya tuvo flow es increíble señores como todos los países del mundo hasta los países que son como este que este no es un país de verdad que este es un sitio con este adentro se respeta menos este Haití ahora viene a imponer más restricciones a las exportaciones dominicanas sin embargo la comunidad internacional nada más no exige que le busquemos la vuelta a Haití que lo ayudemos pero Haití cada vez que puede no mete el puño eso es verdad cada vez que Haití puede o sea yo soy todo el que me conoce sabe he defendido a nuestros hermanos haitianos si pero espérate también yo tengo que defender primero a nosotros a la república dominicana no es posible que ellos nos pongan mil restricciones a nosotros y nosotros ninguna de ellos ahora hay que pagar extra hay que pagar extra para entrar los camiones y cuando uno no cree le pegan fuego a un camión defiende Haití y no es feliz para decir la vida no que fui el único porque este es el Haití de este programa estoy infeliz no 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 miren dale dale miren ayer no 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 si 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 es que no podemos claro que si di la noticia adelante ayer salió en la noticia de una entrevista que le hizo a lo foque al pelotero Carlos Gómez donde ah bueno si la tenía ahí donde Carlos dice que ningún pelotero y él especifica pelotero ya caballo o sea pelotero de de renombre que ninguno quiere saber de Franklin Mirabal eso no es verdad miren la del video están maltratando están maltratando a Franklin llámate cualquier pelotero ahora ninguno ninguno ningún pelotero llámate no cualquiera dice pelotero no no llámate cualquier caballo y pregunta por Franklin Mirabal y no hablando miel te voy a hablar claro Franklin Mirabal es no grato en los peloteros dominicanos y llámate cualquier pelotero él dijo también que aquí no había cronista le faltó el respeto a la crónica deportiva que hay muchos pero es muy bueno aquí estamos nosotros defendiendo a los cronistas y los cronistas cada vez que pueden nos van a nosotros y también que lo defiendes soy yo soy yo que te defendí porque de qué se encargaron ustedes de ayer de decir que el único cronista del mundo fue el mejor a propósito de Santiago Matías en el día de ayer fue encoada una demanda bien hecho en contra de ¿cómo se llama? Rafael Guerrero del portal corrupción al desnudo una demanda por difamación porque este señor en dos videos acusa a lo foque de lavado entonces algo muy serio y a lo foque a lo foque y esto y esto entonces a lo foque hablé con él y me dijo yo tengo que parar este relajo porque varias gente lo han dicho y mi vida es muy transparente y yo tengo que parar este relajo mírenlo ahí en el día de ayer en el corte de meses solicitamos interponer buenos oficios a fines de que se nos certifiquen los videos detallados de youtube de corrupción al desnudo entonces ahí detalla los los videos y el abogado y el abogado de nosotros Felipe Porte Felipe Porte el es el empoderado ya tú sabes Felipe Porte se calla eso pero es nuestro amigo Felipe Porte parte del programa ojalá se pueda llegar a un acuerdo porque los juicios no son buenos no pero boli te voy a decir pero haré un precedente porque es que la gente mira a lo foco aunque gaste la millonada del mundo que le dé para allá porque es un comentario te lo están chinchando tú no 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 tiene sangre no no porque lo que pasa es que en estos países donde alguien dice fulano es ladrón y ya se toma como una verdad fulano es homosexual se toma como una verdad fulano es infiel se toma como una verdad fulano de una vez vamos a demandar esta sinagoga un día va a coger fuego esta sinagoga va a coger fuego un día demanda demanda miren señores ustedes saben que en el día de ayer ahí viene metió el cambio esperen si que la de los manatíes vamos arriba la de los manatíes esta es la mejor y la de los manatíes tú la vas a dejar no pero los manatíes para mañana entonces van a someter a la justicia a el señor Botello al diputado Botello por la agresión de que fue víctima ayer en el congreso algunos de los vehículos también fueron afectados de los congresistas cristales del edificio cristales del edificio mi oficina está muy para atrás mi oficina está muy para atrás y yo no me percaté del lío pero cuando salí ahí está el video de las acciones que estaban cometiendo los que exigen el 30% ojo que por ahí la entrada de los diputados ni si por ahí no sé primera vez que yo veo una protesta por ahí porque la protesta se hace en la esplanada y ahí hay policía y lo están esperando estos tigres se fueron por un lado por la retaguardia lo agarrando sorpresa y le entran a Pedra los policías esos son los locos que promueve Botello estamos de acuerdo con el 30% que tienen que entregarse pero eso es vandalismo eso que está pasando ahí y agrediendo policías que no tienen nada que ver con eso y un vehículo de una diputada le explotaron un vidrio entonces eso que está pasando ahí no podemos estar de acuerdo con eso no bajo ninguna circunstancia supuestamente hoy se llamará a capítulo a este señor a Botello que es quien patrocina este tipo de de marchas ahí hay cámaras de seguridad presos todos por el 30% vamos a ver antes de que hay un lío un lío señores se empañó también que iba la celebración del equipo de los Dodgers ustedes saben que ayer hablábamos de eso caramba es que los Dodgers no debieron ganar en pandemia como que no debieron ganar es que no debieron ganar en pandemia debieron ganar pero hoy el lío que se arma en pandemia no se gana pelado el gran lío que se arma ahora al descubrir el equipo médico de la grande liga y dieron los resultados ya para la prensa de que Justin Tuner que es una de los buques insignia ofensivo del equipo había dado positivo al COVID dos veces el juego uno y dos y estaba jugando y lo sacaron después de tomar retorno y en la celebración él se quitó la mascarilla ay mamá el juidero ya ustedes saben la que se ha armado ahora con el equipo de los ángeles el equipo de seguridad el cuerpo médico y todo porque los resultados indican que sí que dio dos veces positivo y aún así lo metieron a jugar y en la celebración ese es el video trending se ha bajado la mascarilla ay caramba que bonito ahí está el mundo huyendo miren Jack Alain se defiende de la acusación que le habían hecho de que él había dejado en mano de Díaz Rúa la custodia del yate Barbie la Barbie porque acusaron que él andaba que era parte de los bienes incautados y sin embargo él le había dejado eso fuera de los bienes y entonces él aclara que le dejó el yate a la propia custodia de Díaz Rúa por un asunto de mantenimiento porque hay una realidad el estado no tiene para cuidar todos los bienes se deterioran la mayoría porque es que también a veces nosotros jugamos a los países de verdad pero la mayoría hay muchos bienes incautados que se dañan que se deterioran y cuando el fallo es a favor del el estado tiene que reponer todo eso no lo repone no si si el estado tiene que devolver el gasto tiene que devolverlo como lo encontró exacto mira te dicen después ah mira se dañó se dañó miren hay algo importante claro en el canódromo no hacen eso no en el canódromo no se ha anunciado hace unos meses que el año escolar comienza ahora el día 2 el lunes el lunes el lunes tiene que comenzar el día 2 la educación no puede detenerse la educación dominicana como un híbrido no puede si ya se anunció que viene por canales de televisión canales de youtube radio y ahora se aliaron con la compañía de cable usted sabe que aquí en el 95% de los pueblos hay cable incluso esa compañía de cable van a tener canales específicos para la repetición de las clases 24 horas vamos a ponernos positivos vamos a ayudar porque el fracaso de la educación no es un fracaso del gobierno los que están apostando al fracaso de la educación para fuñir al gobierno están mal el fracaso de la educación sería el fracaso del dominicano del país del futuro del futuro claro hay mucha gente indolente que porque sus hijos están en colegio privado no le importa la educación de los otros debe importarnos la educación de los otros porque nosotros compartimos con los otros esas personas van a trabajar con nosotros esas personas van a y un país educado nos favorece a todos vamos a apostar a que el lunes comience usted suba fotos de esas estaciones de trabajo de sus hijos de como sus hijos van a hacer como van a repartirse vamos a ponernos positivos mira se han distribuido casi 2 millones de cuadernillos que será como un compendio que trabajarán un sector educativo radio televisión cable no hay forma no es que todos los grupos van a trabajar de la misma manera pero que en algún grupo caben sus hijos para estudiar un equipo electrónico que para que la gente entienda hubo una escasez de equipo electrónico durante la pandemia porque todo el mundo lo compró exacto entonces tal vez todas las computadoras no estén listas para entregar ahora pero se van a ir entregando paulatinamente pero tenemos que comenzar hay que arrancar hay que arrancar el lunes si o si claro que si eso es muy importante porque ustedes tienen que dar el voto de confianza a Fulcal que tú no se lo has dado no se lo merece Fulcal es un maestro de nacimiento de vocación de nacimiento y porque tú me lo quieres corregir cuando mi mamá me habla bien de alguien es por algo no porque tu mamá es la señora bondad es diferente mira 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 esto es importante y a quien tú saliste Karol G Karol G le tiró una chinita a Natina Tacha ella tiene ese pleito viejo una cuenta falta ese pleito viejo si pero como que Karol G acusa de que ella salió con Anuel después de que di un video una cosilla un acercamiento social y eso como que tuvieron y ella le dijo no no fue después del video fue antes fue antes o sea que yo y como saben que Karol G porque dice Karol y ve este número todo el Karol no 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 pero Karol G cuando una mujer hace el video que hizo Karol G con mi boom 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 y que se yo que se de ese mano pero sin embargo fíjate algo ustedes no se han dado cuenta tiene mucho código dominicano la canción parece que quien le escribió parece que un dominicano mucho dominicano un venezolano le escribió si y porque porque el venezolano domina mejor los códigos para canciones pero los códigos dominicanos que tiene mucho y los códigos dominicanos y los latinos y porque bueno el anillo para cuando es dominicano entero y le escribió un venezolano y le escribió un venezolano y así los calcitos que le llamo el código dominicano el mundo se está dominicano y le escribió un venezolano y le escribió un venezolano